El torneo de selecciones más antiguo del mundo prepara su edición 46 con dos invitados de Asia. La Copa América Brasil 2019 se disputará del 14 de junio al 7 de julio. Este es el especial de la Copa América Brasil 2019, un podcast producido por La Podcast Tira. La Copa América se queda sin una estrella. Brasil, el anfitrión, perdió por lesión a su futbolista emblema. La pregunta es, ¿quién va a ocupar el lugar de Neymar? Y es que Neymar se convirtió en el foco de la tormenta por cuestiones extrafutbolísticas, acusado de un supuesto abuso sexual y de violencia por una modelo. A esto se suma la rotura de un ligamento del tobillo derecho durante el partido preparatorio frente a Qatar en Brasilia. Confirmado el grado de lesión, la que le impedirá jugar por tercera vez una competencia de selecciones en su país tras el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, el staff técnico que lidera Tite aguarda el dictamen de la Comisión Médica de la Conmebol para anunciar al replazante en la nómina de 23 futbolistas. En la lista, Vinicius Junior, atacante del Real Madrid, asoma como opción de lujo. También la lista de favoritos incluye a Lucas Moura del Tottenham y a Douglas Costa de Juventus. Algunos pasos más atrás, en la carrera por ocupar la vacante que deja Neymar en la Copa América, aparecen dos futbolistas que se desempeñan en el fútbol brasileño, como Dudu de Palmeiras y Bruno Henrique de Flamengo. William, campeón de la UEFA Europa League con el Chelsea, Renato Augusto de Beijing One de la Superliga China, completan esta lista de candidatos. Argentina y Uruguay agitan el Día de Amistosos Internacionales este viernes. De cara a la Copa América, Argentina entra al campo contra Nicaragua para su último amistoso de preparación para el torneo continental. A las 21.10 hora Argentina, en el Estadio Bicentenario de San Juan, se va a desarrollar este compromiso. El cuadro argentino inició, desde el final de la última Copa del Mundo, un proceso de renovación amplio, desde los jugadores hasta la comisión técnica. Para tener una idea, el entrenador Lionel Scaloni pasa por su primer trabajo comandando jugadores profesionales. Además, entre los 23 convocados para la Copa América, solo 9 estuvieron en Rusia en 2018. Además del crack Lionel Messi, otros dos destacados ya están confirmados por el entrenador. Di María, delantero del PSG, va a apoyar el ataque por los lados. Y el artillero, Sergio Cunagüero, del Manchester City, como referente de área. Argentina está en el grupo B, junto a Qatar, Colombia y Paraguay. El estreno al Biceleste está marcado para el día 15, contra la selección colombiana en el Estadio Fontenova. También entra al campo este viernes Uruguay. A las 20.15 hora Uruguaya, la Celeste enfrenta a Panamá. A diferencia de Argentina, la lista de Oscar Tavares no tiene muchas sorpresas. Los experimentados, Muslera, Godín, Cavani y Suárez, continúan como principales referentes. Y van acompañados de atletas más jóvenes, pero ya con cierto rodaje en la selección, como Lucas Torreira del Arsenal y el flamenguista Arrascaeta. La selección uruguaya iría con su equipo titular, siendo así la pareja de Saga, Godín y Jiménez, y el comando de ataque con Suárez y Cavani, que está garantizado. En la Copa América, Uruguay está en el Grupo C, junto a Chile, Ecuador y Japón. El estreno de los comandados por Oscar Tavares será el día 16, contra los ecuatorianos.